La que ella a mí me enseñó La que resolvida mis problemas solitos Y como yo siempre soy pobrecito Aprendí a regar los niños callados Y me ranqueé, tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Si estuve mal, perdóname Dios Pero tuve que matarlos conmigo Y me ranqueé, tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Te pido perdón si mi progreso te tuvo mal El animal es la bestia de Puerto Rico Y en mi cuerpo estos pichoncitos suenan flojitos El nacimiento de una nueva leyenda Dale pa' atrás, extract pa' que aprendas El calladito maquillado de las mujeres es el gigolo Súbelo, que suena más beso que tu ídolo No hay quien lo haga como el nieto de Pedrito Que le metan como yo mi palazón Poquito soy yo Una aberración y sigo millón Más herramientas que un tipo de a mi disposición Pero que no me ronquen de combos Que yo puedo triplicarlo Y que no me ronquen de rifles Que aquí fuego pa' quemarlo No nací en puna de oro Y tú me quedas mi alma Jodido y poco a poco pa' poder levantarme Ay, ca, ahora me toca dueñarme de la vía Ellos fueron un resuelve en lo que yo salía Y me ranqueé, tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Si estuve mal, perdóname Dios Pero tuve que matarlo con mi voz Y me ranqueé, tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Te pido perdón sin mi progreso Que estuvo mal Cuidado caballo que hasta el diablo me tiene fobia Y el jefe me cuida y me protege desde la gloria Soy un fajón trabajando bien cabrón pa' mi hijo ¿Quién dijo que yo estoy quitado? Bendito mi hijo No se hagan los locos que la pertencia es sencilla Te trepo al ring conmigo pa' botar la boquilla Productores, cantantes saben quién soy Raperitos, alígates saben bien lo que doy Me he comportado un mito con dos o tres popolones Tratarón de aprovecharse y de guillarse cabrón Pero caerán ante los pies del futuro del rap Tengo más letras en forma de bala que la guerra en Irán Y me ranqueé, tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Si estuve mal, perdóname Dios Pero tuve que matarlos con mi voz Ahora que estoy pegado me hacen falta mis panas Pero terminaron sacándome en cara hasta la marihuana Acepto que me resolvieron cuando no tenía Pero me cobraron tan pronto me puse al día Mi combo se me vio, fue chiste Me se quitaba y hasta me puse triste Pero le quedó cabrón, no lo juzgo Gracias a tanto odio, hoy en día yo produjo También, gracias a Dios por lo que él en su maraña Yo mato por la que me saco a mí de sus entrañas Mírame bien que el nene no te engaña Sigo siendo aquel que la visión te engaña Austin, el mismo chamaquito que no tenía ni pa' fumar si unió, pa' Dile, toro Ese mismo El que estaba bien pegado Tú sabes Espérate, hombre, ¿y qué fue lo que yo dije? Estaba Alcángel Paz La maravilla El chamaquito del callejado Y como papá Dios ha sido bueno conmigo Papi, yo tengo que ser bueno Les presento a Maya Con los nenes míos Timeless Luyan Oye, Posh Yalex Dile que yo lo grabo con el que esté pegado Yo grabo con el que sea de corazón Me copia Porque sí Porque me da la gana Y que pasó, punheta Y que pasó, punheta Dile que yo lo grabo con el que esté pegado con el que está 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 pegado con el que está